Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres, y como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteí de Sabriel. Comenzamos el tiempo del deporte en el día previo al inicio del periodo de ascenso a la Liga ACB. Estamos hablando, lógicamente, de baloncesto de un río Urus Intermal que mañana se enfrenta al Oviedo. Esta mañana, rueda de prensa en el Centro Médico del Carmen, para analizar esa eliminatoria, estaban el entrenador Gonzalo García de Vitoria y el capitán del equipo, Jordan Zamora. El club urense baloncesto afronta desde mañana un camino que se antoja extremadamente complicado, pero impulsado por un premio sobresaliente, el anhelado ascenso a la Liga ACB. El equipo urensano regresa a unos pleóis de ascenso que cambiaron de formato, que los hace todavía más apasionantes. Mañana inicia una serie al mejor de cinco partidos contra el Oviedo. Que no lo veíamos solo como un premio, pero sí disfrutar de un premio que a priori no contábamos y que durante la temporada lo hemos hecho factible y ahora nos toca disfrutar, divertirnos e intentar dar un paso adelante y, ¿por qué no?, soñar con clasificarnos para la Final Four. Les decía esta semana a los jugadores, quizás, como tengo mucha gente que es nueva, no lo valora suficiente porque cree que es fácil. Cuando no los juegas, te das cuenta de lo complicado que es jugar un playoff. Entonces, eso es lo que tenemos que aportar nosotros. Pero sí que la afición que ahora mismo en estos dos partidos no puede ser partícipe, pues tenemos que conseguir traerle por lo menos dos partidos a casa. Los problemas físicos del base Pepo Vidal marcan un cop que pierde a su jugador más importante, a su base titular. Enfrente un Oviedo que ha tenido entre algodones a sus bases, pero que finalmente contará con Roquejonen y con Llorente. El compromiso es máximo de todos los jugadores, pero hay una tranquilidad enorme también de que si ganamos vamos a estar muy felices y si perdemos también sabemos que es un año que hemos hecho las cosas bien. El año ha sido bastante parejo y creo que todos los equipos van a tener sus opciones y nosotros también vamos a tener las nuestras y con lo cual creo que desde el primer minuto del partido va a marcar la diferencia el que quiera más la clasificación. No el que tenga más nombres ni el que juegue mejor, sino el que quiera más la clasificación yo creo que se la va a llevar. Rival muy complicado para un cop que ya fue capaz de ganar en Pumarín esta temporada, obligado a repetir si quiere tener alguna opción de superar el único playoff en una fase de ascenso que esta temporada se decide en una apasionante Final Four. Vamos a disfrutar porque es un reto contra un equipo que durante el año ha sido mejor que nosotros, aunque le hemos ganado un partido, que ha estado mejor clasificado y que está muy bien trabajado y que tiene una plantilla muy larga. Si conseguimos ganar partidos será todavía la satisfacción mayor porque es superar un reto ante un rival que a priori es superior. Mañana desde las 8 de la tarde en Pumarín empieza un playoff tan exigente como ilusionante. El primer partido de una serie en la que el Cop espera prolongar su discurso de la temporada, volver a dar la sorpresa. Toda la información del playoff y del partido de mañana del Club Pumarín Sebano Cesto en las páginas del Diario La Región y, por supuesto, al instante en la página web del Diario La Región. En tres subedobles, la región punto es mañana toda la información de ese partido que empieza a las 8 de la tarde en Oviedo. Cambiamos de deporte, hablamos de fútbol sala, empieza la recta final de la temporada para nuestro representante urensano en la primera categoría, para el urense en Vialia. Cuatro partidos de Liga y el fin de semana de la Copa de España. Eso es todo lo que tiene por delante el urense en Vialia para intentar ponerle nota definitiva a la temporada. El conjunto urensano afronta el mes de Liga con el objetivo de evitar la séptima y octava plaza. Con ello, esquivar en los cuartos de final de la Copa a Futsi y a Vurela. La octava plaza parece descartada. Tiene 10 puntos de ventaja sobre Lucan, con 12 en juego. La ventaja sobre el séptimo es algo menor, aunque también interesante. Cinco más el gol a verás sobre la Universidad de Alicante. Este sábado, además, las pontinas pueden ser jueces de la Liga. Se miden con Vurela, que está firme en el mano a mano con el Futsi. Las urensanas tienen la baja de Judith Pedreira. Y el que terminó la temporada fue el Carnes de Riveiro. Recuerden su ascenso histórico a la Primera Nacional, que se cierra con una permanencia holgada para el equipo entrenado por Berto Miguérez. En la última jornada, una nueva victoria, en este caso, en la Coruña. El Carnes de Riveiro se dio un festín de goles en el último partido de la temporada en la Primera Nacional. El conjunto de Berto Miguérez visitaba al colista, Aloar Coruña, y no dio opciones. Se impuso por un contundente 29 a 40. Al descanso, la ventaja del equipo ribadaviense era ya de siete goles, diferencia que solo hizo crecer en la segunda mitad. Llegó hasta los 16 tantos, con el 21 a 37, a 10 minutos para el final. Celsos Otelo, con seis goles, fue el máximo anotador del Carnes de Riveiro. Hasta aquí el Tiempo del Deporte por hoy. Recordarles, el partido de mañana a las 8 de la tarde, Oviedo, Club Pourense Baloncesto. Toda la información de ese partido en la página web de la región. Nosotros regresamos mañana. Sean felices, hagan deporte. Adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres, y cómo no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos. No les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo. Para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites Abril.